no te pierdas ningún vídeo de este canal suscribiéndote dando clic aquí o visita mi página web dando clic aquí escribe en los comentarios que camada te ha gustado más con la danza de los cuchillos segunda generación organizado a la presencia de San Pablo del Monte con su organizador de finotras mundo cristiano Juárez Sánchez ellos traen la vestimenta cómica de la región de las salvas del volcán Malintzi vestidos con los tradicionales trajes de charro y las mujeres con los atuendos de doncella donde un delastal lleno de flores es la parte principal el negocio tradicional de bolita un elemento vivo para las mujeres tascantecas las camadas se han dado a la tarea de invitar e involucrar a los jóvenes de hoy en día para continuar las costumbres y tradiciones del municipio del estado tomada de payasos de Crusticla la presencia de Santa Isabel Quintos Rostra la presencia de Santa Isabel Quintos Rostra está con ustedes señoras y señores la presencia de Santa Isabel Quintos Rostra la presencia de Santa Isabel Quintos Rostra la presencia de Santa Isabel Quintos Rostra en la presencia de Francia esta es la escala capital Exilios que todavía se siguen utilizando en el estado de cascada como es el ritmo de la carreta tirado por caballos. Y recibimos al contingente de Tepetitla de Lanzi Saba, carnaval 2014, cuadrilla de la juventud. Tepetitla de Lanzi Saba. De igual manera, su traje que porta los lanzantes es de color azul, negro y plata. El representante, el señor Cristian, llega el carnaval de la tercera edad de San Jerónimo, San Jerónimo, Sacualpa. El carnaval de la tercera edad de San Jerónimo, San Jerónimo. El carnaval de la tercera edad de San Jerónimo, San Jerónimo, San Jerónimo. El carnaval único en el estado de cascada. El carnaval de la tercera edad de San Jerónimo, San Jerónimo, San Jerónimo. El carnaval de la tercera edad de San Jerónimo, San Jerónimo, San Jerónimo. El carnaval de la tercera edad de San Jerónimo, San Jerónimo. a todos ustedes para que asustan a sus carnavales y a sus remates de carnaval. Vamos a pedir al grupo Tercera Edad, Luz y Esperanza, activación y representante de Jesús, Guzmán, Germán. Camarra creada en el año del 1911, según sus datos históricos. En un inicio bailaban hombres con hombres. Sus danzas que ellos ejecutan son cuatro rosas, paragopas, trancetas y lancenas. Camarra creada en el año del año del norte, carnaval de los 14. Sus niños vienen de Tocaslas. ¡Gracias! 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 En cuanto a danzas de carnaval, tenemos tela de donde cortar, como es el caso del carnaval de San Juan Totolá, en donde la chamada Mieles, Nuevo Milenio, dirigida por el maestro Hugo Briones, hoy nos acompaña en esta pancarta, nos trae la presencia viva de la cultura dancística de este hermoso municipio de San Juan Totolá, un atuendo también muy rescatado de la historia, el de la mujer. La chamada Real Totoláquense, la danza de las cuadrillas data aproximadamente desde el siglo XVII. Las ejecuciones de la danza son la entrada, el plan de la presencia de los cinco años, el plan de la presencia del carnaval, celebrado en el municipio de Papalota. Cada año se constituye una comisión para planear, organizarlo y llevarlo a cabo en las últimas fechas. La reina María Nayeli, la reina de Santana, la reina de Santana, la reina de Santana, la reina de Santana. La reina María Nayeli, la reina de Santana, la reina de Santana, la reina de Santana, la reina de Santana. En cada lugar donde nos trae esta escala, es un ritual de la carrera de cómo llevan sus danzas, con respecto de su camada Pesotipa, hombres más hombres. Presente San Jorge Pesotipa con su camada muy clásica de esta comunidad, hombres, hombres, su organizador Gregorio Cedillo Centoateca. Esa camada se ha caracterizado poseerla de mayor tradición en cuanto a su baile original. Una danza en donde los hombres se visten de mujeres. San Jorge Pesotipa, presente en este desfile del carnaval Tascala 2014. club恩izamán, muerto Pesotipa, el enemigo precibió. La presidión contra los medias de la democracia, mur Birth, el inspector general Pesotipa de Santana. Justa un grupo deristas nacional, número uno, conmigo. La presidión contra el presidente Opportunity Guilherme, спорт p маленьv a la Armada de Santana, No debo tan ser generados sin su presente cultural. Azucar gracias a los queridos. Gracias a los queridos. Los fallecitos, los fallecitos de San Francisco C. Laroca, la tablada 2014. La tablada de partir del fallecito de San Francisco C. Laroca surge hace 10 años. Y año con año viene participando todo el municipio de San Francisco C. Laroca. Los participantes son entre 6 y 14 años de edad. Los colores de los testuarios han hecho que más niñas se sumen. La chamada internacional de Dorivas, de San Sebastián, la plaza también es muy tradicional y siempre hace acto de presencia en las fiestas de cámaras y en el estatal. Los aplausos de toda la gente que nos acompaña. Los aplausos de la chamada internacional de Dorivas. Los trajes multicolores que poseen un orgullo. Cada persona en el santo. Esta chamada portan trámites de satín, de tecuela, de tecira, figuras bordadas de diferentes colores. Perla, grecas de de tecuela y así con sus máscaras y sombreros decorados con plumas y listones. En este caso, la finalidad es de revestirse con atuendos, con disfraces, con trombos de la región. El elemento es por la costumbre que durante el carnaval ofrece una marca de mexica, rayos y centellas. El paño es fertilidad para el campo. La muñeca es delicioso, el carnaval. El carnaval de Pantacola, Tlaxcala, es reconocido a nivel internacional. Lo cual nos ha dado reconocimiento en el estado de Oaxaca, Puebla, Veracruz, entre otros. Hoy y siempre sean bienvenidos todos los turistas a celebrar nuestro carnaval. Pantacola, 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 en la camada huevo. Los invitan a su debate el 9 de marzo del 2014. Y agradecemos al señor Jaime Mesa I, el representante. Vamos a pedirle a los más altos y los de ella a cerrar de un poco más su parte, el presidente de Corojo, Banda de Mieros. Y recibimos a la camarada de unir, con la abrir, de San Señor, y con el fin. Carnaval, 2014. Un vestuario muy gallado, de donde tenemos buena vista. No tenemos que avance. Vemos directamente de buena vista, municipio de Tlaxcala. Los orígenes de este, cuando va a ser la monta del año 1950. Este vestuario es la base de la inspiración del cartel que ocupa la promoción del carnaval. Esta camada practica las barcas como estradas. La marcha, la adentación de las barcas, cuadrillas, camadas, carabocas, las fotas, las cifras y la marcha de salida. Y es como esta, tradicionales, los hombres, los hombres, los lujos, los lujos, los lujos, y los colores. Un grupo de más caracayana de madera, donde está Juan Totolac, bajo la organización de la presentora Tarsia Marina Tópez. Una camada que mide bien cimentada, bien fundamentada, su historia, de su música, de su vestuario, de su coreografía. Una camada que se propone en convertirse en promotora cultural de las danzas de carnaval y viaja a la sección, que sigue haciendo presente el agradecimiento muy especial a la profesora hasta que Melina Tona, que con mi grupo de mujeres ha organizado esta escala, que trabaja arduamente por disminuir la cultura realizada de esta escala. camada, camada, san gabriel, las trenes y bailar cuadrillas, balderas y francesas. Y damos paso a las camadas las locas de un barrio de Guadalope, San Francisco, a tres camadas de un barrio más grande como Santa Última, Santa Anita y otra. Los jóvenes de la comunidad y los jóvenes que quieren bailar optaron por todo disfrazarse de mujeres y poder colaborar trajes tan costosos, haciendo bala de la actividad. Y ahora que como esta gente se realiza en la universidad de cultura de la ciudad y el otro que se dirige es a dentro de la ciudad 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 la chamada de Cero chamada del municipio de Sarapero de Santana de Autorpa. Fiesta, colorido, alegría y tradición es el carnaval de nuestro estado. Carnaval evidentemente cultural, la ciudad de Arte Místico. Buenas tardes nos traen también a la reina de su carnaval la hermosa Mésquerra. Se escuchan ya los cascaderes y los chibarrudos y el olor. Alcayanca, Santana de las Cajas, presente. Carnaval de Santa María, Las Cuevas, Las Calas, municipio de Alcayanca. Presente. En la tradición en donde hemos contemplado una gran diversidad de vestuarios, hemos escuchado una gran diversidad de ritmos musicales. Así es el carnaval en el estado de Cascala. Los lanzantes hacen manifiesto en el Estado y los chibarritos Ascr Ven